Garboso, gracioso, hay que marchar, a veces los pies se levantan, del paso los brazos con el timón, y luego torcer el balón, imitar mis movimientos con salero y distinción, que tenéis una caura que es más grande que el hondón. ¡Vamos a ver la verdad! Garboso, gracioso, carica, car, salero, goreo, es el monstruo, que parece un vestido de orilla, que un poco, a fin, un bitminko, y luego se gira por el rey. Y se tende al camino de arte, hasta aquí, o mientrascope Ricardo, y hasta aquí. Garrajo, engineered con salero,ica, carica, 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 perdona, De la mano con la música, de la luna de la gente, 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 de la gente. Oh, tú María Santísima de mi alma, que me ha dado el frito a gamelo, camarada. Garboso, gracioso, hay que marchar, a veces los pies se levanta. El paso, los brazos, con el timón, y luego torcer el balón. Garboso, gracioso, también cantaí, galego, obrego, que te contraí, moviendo los brazos, así, un baile, y luego, el guía, contraí. ¡Tu cuerpo, serrano, gitano! ¡Holrae!